En el deporte no siempre las cosas son justas, y es que en cada año, en cada temporada parece haber un equipo que está destinado a la grandeza, pero que simplemente pasó algo y se quedó a la orilla, y en la NFL esto llega a pasar seguido, y por eso aquí te traigo el top 10 de tiempos del deporte de grandes equipos que no ganaron. Los años 80 ya no eran los tiempos de la cortina de acero ni del equipo de América, y de los nuevos rostros que surgió a principios de la década fue el de los Chargers de San Diego, o como les apodaban Eric Correale, esto por su entrenador Don Correale, famoso por su estilo de juego aéreo, algo no tan usual en aquel entonces. El tridente ofensivo estaba conformado por el quarterback Dan Pouts, el receptor Charlie Joyner y el ala cerrada Kellen Winslow. Quizá en estos tiempos modernos ver a un ala cerrada ser la principal arma terrestre es algo común, pero en el 81 un ala cerrada aún era vista como una posición rara, no eres un liniero completamente, pero tampoco un corredor, entonces tener a alguien como Kellen Winslow era algo simplemente fenomenal, y esa temporada corrió para 1075 yardas y anotando 10 ocasiones, siendo el número 1 en recepciones ganándole a otros como a Dwight Clark. No solo eso, la ofensiva cerró como la número 1 con 6744 yardas y 60 touchdowns, sumando un total de 478 puntos, pero nada es perfecto y lo que no lucía aquí era la defensa, finalizando como la número 26 de 28 equipos que había en ese entonces y que permitió 390 puntos. Aún así los de Correale se enfilaron a los playoffs, jugando primero contra Miami en un duelo tan memorable que se le bautizó como Epic in Miami, uno donde el clima tropical de Miami fue muy desgastante, pero los Chargers saldrían victoriosos de esta, por desgracia las siguientes semanas se enfrentaron a los Bengals en Cincinnati en donde el clima también fue factor, jugando a menos 22 grados centígrados con una sensación térmica de menos 38, tan frío fue este duelo que se le bautizó como Freezer Bowl, y desgraciadamente fue aquí donde los Chargers llegaron a su tope. Después de varias temporadas de intentarlo, el equipo de Dennis Green parecía que por fin había llegado a su momento, ya que en 1998 cada uno de los tres departamentos del equipo contaba con jugadores destacados, no solo eso, los Vikings eligieron a Randy Moss en el draft, el novato sensación hambriento de venganza, en contra de todos esos equipos que no lo eligieron, y aunque el coreback Brad Johnson se lesionó el transcurso de esta, su sustituto Randall Cunningham parecía tener las cosas bajo control, ya que los Vikings finalizaron como la ofensiva número uno, con 6264 yardas y 58 touchdowns. Los expertos los posicionaban como uno de los mejores equipos en la historia, incluso el novato Randy Moss hizo de su parte, siendo el novato con más anotaciones en la historia, con un total de 17, este récord hasta la fecha se mantiene. Esto llegaron a convertirse en el equipo con más puntos en una temporada, con 556, este récord sería roto en 2007, este equipo se enfiló a playoffs con marca de 15-1. Desgraciadamente fueron los Atlanta Falcons, que curiosamente estaba viviendo la mejor temporada en su historia, los que terminaron por sacar a los Vikings en la final de conferencia, quedándose a la orilla del gran juego, como nuestro número anterior. Uno de los equipos más atractivos de 1977 eran los Broncos de Denver, y es que hasta en ese momento, nunca habían logrado ganar más de 9 juegos en una temporada, cosa que siempre los alejó de los playoffs, pero esta temporada la habían finalizado con marca de 12-2, definitivamente el mejor equipo de la conferencia americana, y que peleaba el primer puesto de la liga con los Dallas Cowboys. Era la ofensiva número 10 con 274 puntos, y el tercer equipo que menos permitió puntos, solamente 148 en total. La defensa también fue la número uno contra la carrera, permitiendo solamente 1531 y teniendo 25 intercepciones. Tanto era el poder de este equipo que fueron apodados The Orange Crush, y esto nada más en la primera temporada del head coach Red Miller. Y la prueba final para este equipo fue en el Super Bowl 12, enfrentando a los Dallas Cowboys. Como dato curioso, el coreback Craig Morton de los Broncos, había sido anteriormente un cowboy, pero había sido sustituido por el que era el coreback rival, o sea Roger Stoback. Desgraciadamente los Broncos se quedaron con las manos vacías, al lograr anotarles solamente 10 puntos al equipo de la estrella solitaria. Esta sería una de tantas derrotas que los Broncos sufrirían en el Super Bowl. Otro de los nuevos equipos que alzaban la mano en los 80 eran los Bengals de Cincinnati, y es que para el 88 los Bengals parecían haber corregido los errores que habían sufrido en el 81. Para esta ocasión la ofensiva era la número 1 en cuanto a puntos con 448, y la número 1 corriendo con 2.710 yardas y 27 anotaciones. Más sorprendente es que 9 de sus jugadores fueron Pro Bowl, entre ellos el coreback Boomer Asiason y el legendario tacle de la franquicia Anthony Muñoz. Otro dato sorprendente es que el fullback bailarín Icky Woods estableció un récord de franquicia para más yardas corridas en un juego de post temporada, con un total de 126 unidades. Para fortuna o desgracia como lo quieran ver, el rival de estos Bengals en el Super Bowl XXIII fueron los San Francisco 49ers, los mismos que los sacaron en la edición 16. Y al igual que esa temporada el déjà vu se hizo presente, porque fueron los Niners de Montana los que se llevaron la victoria, simplemente por una diferencia de 4 puntos. Desde entonces hasta el momento de realización de este video, los Bengals no han vuelto a pisar un Super Bowl. Nuestro siguiente equipo en la lista es una de las historias más rompecorazones, y es que para 1990 los Bills de Buffalo eran uno de los equipos más equilibrados de toda la liga. Número 1 en puntos 2 con 428 unidades, sexta mejor en puntos permitidos, con 263 y marca de 13 victorias y 3 derrotas, siendo el mejor equipo de la conferencia americana y top 3 de la liga, junto a los 49ers y los Giants. El equipo contaba con grandes jugadores como Jim Kelly, Andre Reid, Keith McKellar y Cornelius Bennett, pero el que sobresalió de todos fue el corredor Thurman Thomas, y es que Thomas fue el segundo mejor en su posición, con 1297 yardas corriendo y 11 anotaciones, solamente por debajo de Barry Sanders de los Lions. Este equipo parecía que iba a ser historia, ya que en la final de conferencia dejaron tendidos a los Raiders 51 a 3, y en el Super Bowl el rival no parecía dar muchos problemas, porque eran los Giants de Nueva York, y estos habían perdido a su coreback titular Phil Simms, y era turno del casi desconocido Jeff Hostetler de comandar a su equipo ante un monstruo. Los Bills tuvieron la oportunidad de tener la última serie ofensiva, la cual definiría el destino del juego. Buffalo solamente necesitaba un gol de campo para darle la vuelta al marcador y coronarse, pero las cosas no salieron como se esperaban, porque el pateador Scott Norwood falló un intento de 47 yardas. Sentenciando el juego a favor de los Giants, solamente por un punto de diferencia. Lo más triste de estos Bills, es que jugarían otros 3 Super Bowls más, de forma consecutiva, y todos los perderían, pero ninguna de esas veces se compara con la de esta, que solamente se quedaron a un punto. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero no se preocupen, porque la segunda parte de este top será en breve tiempo. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este y suscríbete a Tiempos del Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!